Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Arianna Cuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 29 de abril de 2015. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.0999, 1.10, el euro después de bastante tiempo, máximo que no tocaba desde el día 6 de abril, en el inicio de este mes que se está yendo, con objetivos alcistas en el máximo de ese día, justamente en 1.1035, le sigue 1.1065 y 1.11 para lo que queda del día. Los soportes 1.0965, luego 1.0925 y 1.09 son los objetivos a tener en cuenta. Los indicadores, al igual que prácticamente en todos los pares del dólar, el dólar aparece sobrevendido, en este caso, bueno, el par sobrecomprado, que, naturalmente, puede poner un freno esta situación al euro en las próximas horas, salvo que el precio quiebre 1.1035, en cuyo caso va a extender sus ganancias, por lo menos a la zona de 1.1065, sin muchas dificultades. El precio se halla dentro de un canal alcista, del cual por ahora no hay indicios de salida, con un indicador de momento que mantiene una buena velocidad en dirección también al alza y un estocástico agotado en esta instancia del mercado, ya en tendencia, deja de aplicar la última figura de continuación de tendencia. Esta suerte de bandera de continuación, bueno, todavía tiene un objetivo por cumplir que se ubica justamente en la zona de 1.1065 para las próximas horas. Uniendo los últimos mínimos ascendentes, tenemos una muy corta línea que todavía no es de tendencia, debería tocar por lo menos 1.0935 a la baja para confirmar dicha línea y viene guiando, por supuesto, el movimiento del par en estos últimos días. La libra esta línea, en tanto, cotiza a, bueno, acá se nos fueron los precios, eh, a 1.5370, nos tapa justamente una línea que tiene el precio en esta instancia, una línea de resistencia en 1.5375.80, el primer objetivo prácticamente inmediato en este momento, con un siguiente objetivo en el máximo del día, hasta el momento 1.5405, 1.5440 le sigue al alza. Los soportes 1.5325, 1.53, 1.5275. Miren cuántas veras, cuántos días lleva la libra sin perder posiciones, y claro, eso hizo que entre en una zona fuerte de sobrecompra que evidentemente va a tener algún tipo de corrección. Veremos si se produce esto con los informes de hoy de Estados Unidos. Momento, pierde velocidad en el movimiento alcista y esta suerte de divergencia, que todavía no está del todo confirmada entre momento y la curva de precios, puede tener como consecuencia una baja de la moneda británica en las próximas horas. De todas maneras, la media móvil de 20 periodos todavía se mantiene con orientación netamente alcista, y bueno, debería por lo menos el precio acercarse para cambiar de dirección a una corta línea que tiene los últimos mínimos ascendentes, que pasa muy lejos del nivel actual, en 1.52 prácticamente, y salvo que haya algún informe muy favorable al dólar, no debería buscarlo, por lo menos en las próximas horas. En cuanto al dólar al yen, cotiza 119.29, una tendencia ligeramente alcista, va en contra justamente de lo que está sucediendo en todo el panel, en el que el dólar evidentemente viene cayendo con cierta moderación, pero cayendo al fin, no lo hace ante el yen, viene subiendo ante el yen, y tiene objetivos alcistas, este par en 119.45, luego 119.65 y 119.85, los soportes 119.15, 118.90, 118.70 y el mínimo, de la semana pasada 118.50. Los indicadores con una muy buena señal en indicador de fuerza relativa, que cruza con una buena pendiente su 50%, el trocástico también ayuda con una señal netamente alcista, y momento que cruza, bueno, no con tanta velocidad su línea media, pero confirmando con el quiebre, además del precio, por la media móvil de 20 periodos. El quiebre de 119.45 podría extender las ganancias del dólar a las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense, muy cerca de sus mínimos de bastante tiempo, el 1.20.57 tocó a primera hora 1.20.10. Mire, ¿desde cuándo no está en 1.20.10 el dólar canadiense? Desde el día 21 de enero pasado, en plena baja de la moneda del UNI, y tiene ahora una tendencia netamente bajista en el tráfico de 4 horas, pero también muy sobrevendida, y esto puede dar lugar a un movimiento alcista, hoy tenemos inventarios de petróleo también en Estados Unidos, y se espera que las existencias hayan crecido, y esto, bueno, podría frenar de alguna forma el alza del UNI en las próximas horas. Los soportes que siguen, 1.20.35, 1.20, y 1.19.70 para lo que queda del día. Al alza 1.20.90, 1.21.20, 1.21.35.40, con indicadores que, además de suelo vendido, muestran que esto cástico está dando una señal alcista, todavía no del todo confirmada, el precio debería vulnerar por lo menos los últimos máximos descendentes que pasan en una línea de tendencia por 1.20.90 en la sesión americana. En cuanto al dólar australiano, cotiza a 0.79.85 ante el dólar geográfico de 4 horas, que mantiene una fuerte tendencia alcista, con una figura de continuación de la misma que tiene, su primer objetivo en el máximo del día de ayer, 0.80.25. Le sigue 0.80.80 y 0.81.10, algo lejos de los objetivos entre sí, pero también ha sido muy amplio el movimiento del OSI en estos últimos días. Los soportes 0.79.60, nos falta ahí una línea en 0.79.30, que es el segundo objetivo bajista, considerar 0.79.05 y 0.78.70. Los indicadores mantienen señales alcistas en momento IRC y si bien este aparece en zona de sobrecompra y esto cástico con una señal bajista que en verdad, bueno, no parece haber dado muchos puntos, el precio está muy en tendencia y en verdad no resultan de todo confiables estas señales en esa instancia. El dólar franco suizo totalmente lateralizado 0.95.47 con soporte para los que quedan este día en 0.95.35, 0.95.15 y 0.94.90.95 al alza, 0.95.75, luego 0.95.95 y luego 0.96.25 con indicadores que, claro, al estar totalmente lateralizado el precio no brindan señales importantes, salvo estocásticos. Entonces, una vuelta en B que puede estar marcando el comienzo de un movimiento alcista que en verdad, bueno, favorecería al dólar y que podría extenderse a los demás pares de la moneda norteamericana dependiendo de los informes de hoy. El dólar peso mexicano en tanto cotiza 15.27.28, una tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con un triángulo de continuación de la misma que tiene su primer objetivo en 15.23.30, luego 15.18.40 y 15.14.40 en dirección alcista 15.31.30, 15.35.20 y 15.41.40 con indicadores que no brindan señales del todo convincentes en momento de RSI en sus líneas neutras y con un estocástico que da una señal alcista, pero debería el precio superar la zona de 15.31.30 para extender las ganancias potenciales que tiene el dólar ante un buen inventario de petróleo en los Estados Unidos el día de hoy. Los pares cruzados, el Eurogen 131.12 en estos momentos con un primer soporte inmediato, el 131.05 le sigue, 130.75 y 130.45 en dirección alcista, 131.50 y 131.80. El precio del Eurogen llegó a su máximo desde el día 18 de marzo en estas últimas horas. Claro, muy débil el yen, algo más fuerte el euro en esta instancia y bueno, así se ve la tendencia totalmente alcista de este par que por otra parte entre zona de sobrecompra, pero en momento todavía no da señales de cambio de dirección. El par libre hasta el día yen por su parte cotiza 183.19 con una tendencia alcista que tiene un último impulso que es bastante sospechoso en esta instancia porque habitualmente antes de la finalización de una tendencia acelera en dirección a la misma el precio para cambiar después violentamente de dirección. Veremos si este es el caso. Lo cierto es que tiene objetivos alcistas el par en 183.65, luego 184 y 184.45 los soportes 182.90, 182.55 y 182.20. Totalmente sobrecomprado, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista. El quiebre de 182.20 que haría perder a la libra todas sus ganancias al día de hoy, ahí sí cambiaría la tendencia y en ese caso la zona de 182.85 línea de tendencia alcista a confirmar en ese punto es el primer objetivo bajista a tener en cuenta. El petróleo por su parte WTI 57.41 totalmente lateralizado también, no brinda señales importantes, es decir, lo muestran los indicadores y los soportes de resistencia son los mismos de la víspera 56.90, 56.50, 55.90 la baja y 57.80, 58.30, 58.70 el máximo del día 16 de abril a la alza. Los indicadores decían sin señales, estocástico con una señal bajista muy débil y por ahora sin dar oportunidades de negocio en el corto plazo. Finalmente la onza de oro cotiza en 1.207.73, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, muchas idas y vueltas de la onza en estas últimas 24 horas con objetivos alcistas en 1.210.40, 1.214.80 el máximo del día de ayer y 1.220 para lo que queda del día. Los soportes 1.270, 1.199.15 y 1.196 dólares por onza completan este mapa de gráficos de 4 horas del par que une al oro con el dólar. Dos indicadores con señales, bueno, de divergencia tal vez en una pérdida de velocidad de momento en la tendencia alcista pero no alcanza para cambiar la dirección alcista del par con un nivel de sobrecompra que todavía da lugar a pensar que el oro puede seguir ganando posiciones en las próximas horas y estocástico con una buena señal bajista que en verdad parece haber dado también gran cantidad de esos puntos. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.